...a presentar su disertación en el almuerzo de hoy. Antes queremos recordarles, como siempre, que posteriormente vamos a habilitar la instancia de preguntas, para lo cual están dispuestas allí las libretas, ¿verdad?, para que ustedes escriban las preguntas. Nuestros colaboradores las van a estar recogiendo y vamos a estar planteando las preguntas de ustedes al cierre de la disertación. Economista Vergara, bienvenido, buenos días. Bueno, muy bien. Obviamente corresponde agradecer a los organizadores, a la Unión de Exportadores, al Banco República, la posibilidad que tenemos, ¿verdad?, aquí, de compartir con ustedes algunas ideas, la posibilidad de compartir algunos comentarios. Obviamente vamos a recorrer algunos temas que entiendo puedan ser de interés en este ámbito, en el Día de la Exportación, ¿verdad? Obviamente vamos a hablar de la demanda doméstica, pero como es el Día de la Exportación, hoy más nos preocupa el mercado mundial. Vamos a hablar de la competencia local, pero como es el Día de la Exportación, más nos preocupan los campeonatos internacionales. Bien, la presentación, entonces, va a constar esencialmente de tres... de tres... qué sutil viene. De tres partes. La primera, algunos comentarios de la evolución reciente de las exportaciones, reafirmando, en todo caso, algunas de las datos y de qué hacía el presidente de la Unión de Exportadores. En segundo lugar, bueno, conversar un poco, ¿verdad?, temas de competitividad, de tipo de cambio, de rentabilidad del sector exportador. Y, en tercer lugar, ir a indicadores más globales de competitividad global del Uruguay, ¿verdad?, y algún comentario sobre cuál es el rol del Banco Central en esa lucha permanente por mejorar la competitividad de las empresas uruguayas y del Uruguay en su conjunto. Así que comencemos con la evolución reciente de las exportaciones. Bueno, las exportaciones crecen a tasas históricamente elevadas, ¿verdad? El gráfico me exime de mayores comentarios acerca de cómo vienen evolucionando las exportaciones en un comportamiento histórico y, en particular, ahí está la tendencia, una clara aceleración en la última década. O sea, que estamos en un contexto de una participación creciente del Uruguay en el comercio mundial, de alguna manera, obviamente, dentro de nuestra relativa pequeñez, pero que, obviamente, asume mayor y mayor importancia en un contexto de mayor apertura en el terreno comercial. Las exportaciones, en particular, crecen a tasas significativas y aceleradas en los últimos años. De hecho, el contexto de la crisis internacional no nos mostró, digamos, una disrupción significativa en esto, ¿verdad? En el año 2009, como bien decía Zurovsky, hubo una pequeña caída de los niveles de exportación que fue de las más pequeñas del mundo en el año 2009, alrededor del 9%, pero si uno considera todo el contexto 2008-2010, el aumento de exportaciones uruguayas está en el orden del 13%. En cualquier comparativo internacional, Uruguay está en los primeros lugares de crecimiento de exportaciones a nivel internacional. internacional. A su vez, esta es otra forma simplificada de ver lo mismo, ¿verdad? Uruguay ahí, obviamente, con la camiseta celeste, ¿verdad? Tiene guarismos significativamente mayores al del conjunto de las zonas a nivel internacional, ¿verdad? En el crecimiento exportador en los últimos años. Con un mercado dinamismo hacia los mercados más pujantes, como bien se hablaba de los BRIC, ¿verdad? De Brasil, Rusia, India, China. El mundo emergente está, por suerte, también siendo objeto, siendo foco de la actividad exportadora del Uruguay. De alguna manera, la mayor diversificación, pero además, creo también, las mejores decisiones estratégicas que más y más van tomando las empresas exportadoras en el país, logran identificar, entonces, oportunidades en todo el mundo emergente, que es, de alguna manera, el que está siendo más pujante en este contexto de aún crisis financiera internacional en Estados Unidos y en Europa. Y ahí hay altísimas tasas de crecimiento exportador a países como Brasil, Rusia, India y China. En un contexto en donde la exportación se ha diversificado sustantivamente. A nivel de productos, sin duda, exportamos muchos más productos que en el pasado. De hecho, hoy producimos y exportamos cosas que hasta hace muy pocos años no solamente no exportábamos, sino ni siquiera producíamos. Y además, en términos de mercados, en términos geográficos, ¿verdad? nos dirigimos a muchos más mercados hoy que en el pasado. Creo que es bastante claro cuando uno dice, por ejemplo, a nivel internacional que Uruguay exporta carne a más de 100 países, bueno, es una clara muestra de la capacidad de generar canales de comercialización y distribución de las empresas uruguayas a nivel internacional. Obviamente, esta es una buena noticia para el país y para el sector exportador porque la diversificación es sinónimo de ir mitigando vulnerabilidades, ¿verdad? Y a la hora en que las variables internacionales comiencen a revertirse, la diversificación en productos y en mercados sin duda va a haber sido un muy buen proceso, un proceso saludable que nos va a permitir enfrentar de mejor manera la reversión de algunas variables que hoy serán a nivel internacional. Originalmente era naranjo eso, parece amarillo. Ah, no, está bien. acá lo veo más amarillo, disculpen. No fue para nada. Un breve comentario acerca de los temas de valor agregado y primarización. Acá estoy básicamente repitiendo algunas ideas que habíamos manejado con el Ministerio de Economía hace algunos años, ¿verdad? Exportamos muchos commodities, es cierto. Yo soy de la idea de que commodity no es sinónimo de actividad primaria. Commodity no es sinónimo de ausencia de valor agregado. Pero además, aún en ese caso, porque cuando uno exporta ahora un kilo, una tonelada de carne, ¿verdad? Creo que vale bien la pena repasar cómo se llega hasta esa tonelada de carne puesta en Rusia, ¿verdad? Y darse cuenta cuánto hay efectivamente de actividad primaria y cuánto hay de valor agregado, ¿verdad? Obviamente, valor agregado uno también lo razona casi exclusivamente desde el valor agregado por la mano de obra, ¿verdad? Pero el pastito también agrega valor. O sea, que en realidad, cuando decimos commodities, no estamos diciendo productos primarios. Estamos diciendo, en general, sí, productos de base agropecuaria, pero el valor agregado es creciente. Pero en realidad, la idea que nosotros queremos manejar aquí tiene que ver con la orientación de los mercados. Nosotros nos hemos reorientado hacia el mundo, ¿verdad? Además de lo que hacíamos antes para la región. A veces hay quien plantea que debemos seguir focalizándonos en la región porque ahí es donde se venden los productos de mayor valor agregado. Bueno, el análisis aquí muestra que cuando uno toma en cuenta o limpia el análisis de los componentes importados de la producción, es verdad que a la región le exportamos productos con más valor agregado, solo que es valor agregado fuera del Uruguay. Obviamente lo que nos importa es el valor agregado acá. Esto es un elemento también para participar un poco de esa discusión en términos de la orientación al mundo es beneficiosa no solo por la diversificación de mercados, no solo por la diversificación de productos, sino también porque estamos exportando productos con creciente valor agregado. conversemos un poco sobre temas que seguramente a ustedes les pueden resultar más interesantes, competitividad, tipo de cambio, rentabilidad exportadora. ¿De qué estamos hablando? Acá voy a poner más bien como excusa un titular de prensa de hace ya algunos meses, ¿verdad? Exportaciones crecen aún a destinos con los que se perdió competitividad. Bueno, de ahí no sé bien qué conclusión es traer, que vale la pena perder competitividad así exportamos más o de que hay algo que falta explicar en esto, ¿verdad? O quizás el indicador de competitividad que usamos no es el adecuado, no es un buen indicador de competitividad. Así que permítanme explorar un poco con esa excusa algunos temas. Vamos a ver primero las pizarras del tipo de cambio. Esa línea verde que cae es el dólar, el valor nominal del tipo de cambio. Cuando uno ve la caída de esa línea verde pensará, bueno, las exportaciones realmente deben estar desplomándose. Bueno, evidentemente eso no es lo que sucede. Las exportaciones están creciendo aún cuando el tipo de cambio nominal está cayendo de manera sensible y de manera de largo plazo. Ahí tienen lo que pasa prácticamente en la última década. Por lo tanto, mirar las pizarras y estar todos los días en la prensa sube y baja del tipo de cambio nominal puede ser interesante para muchas cosas, pero no como indicador de competitividad del sector exportador. Bueno, entonces hagamos este mismo ejercicio con el tipo de cambio real. ¿Verdad? Bueno, se supone que el tipo de cambio real ajusta las variaciones cambiarias con los niveles de precios de Uruguay y sus respectivos socios comerciales. Similar razonamiento, ¿verdad? Si viéramos la línea verde ahí que es el tipo de cambio real, justamente las exportaciones deberían evolucionar en la misma dirección. Nuevamente tenemos la sorpresa, digamos, de que eso no es así con particular virulencia en los últimos 6, 7 años. Es decir, caídas del tipo de cambio real se acompañan con incrementos sustanciales de las exportaciones. Nuevamente, el tipo de cambio real no parece ser un buen indicador de competitividad, ¿verdad? Como indicador de capacidad competitiva del sector exportador, este tipo de cambio es más bien irreal. ¿Qué cosas aprendimos o creemos haber aprendido los economistas en materia con respecto al tema del tipo de cambio real? Obviamente queda claro que la relación entre el tipo de cambio real y la rentabilidad del sector exportador no es directa, no es biunívoca, no es lineal. Las apreciaciones del tipo de cambio real, proceso que estamos viviendo a nivel de las economías emergentes en los últimos años, groseramente uno puede decir que se pueden deber a tres fenómenos que tienen en realidad consecuencias o impactos contrapuestos. un fenómeno posible es el que llamamos exceso de gasto, el exceso de gasto agregado en la economía. Gastamos demasiado, por lo tanto presionamos sobre la demanda de los bienes, como los bienes transables tienen su precio fijado en el mercado internacional, nuestra demanda básicamente no la afecta, pero sí la de los bienes no transables, o sea, nos encarecemos con respecto al mundo por un exceso de gasto y ese componente o si la apreciación del tipo de cambio real se debiera a esto, efectivamente ahí hay un efecto negativo sobre la competitividad. Una segunda posibilidad de la apreciación del tipo de cambio real se debe al progreso técnico en el sector transable, al aumento de la productividad en el sector transable. Si esa fuera la raíz o la causa, la naturaleza de la apreciación cambiaria, ahí no tendríamos impactos negativos sobre la competitividad, más bien todo lo contrario. Y un tercer, una tercera fuente posible de apreciación cambiaria son los cambios en los términos de intercambio. Una mejora en los términos de intercambio implica una mejora en el ingreso nacional, lo cual también presiona sobre los precios, pero en este caso no sólo de los no transables, sino que también expande al sector transable. Entonces, la competitividad en realidad tiene un impacto más o menos inconcluso, ¿verdad? Puede no haber afectaciones significativas de la competitividad. O sea que es muy importante en este análisis evaluar cuáles son las razones por las cuales se aprecia la apreciación del tipo de cambio real. Porque hay apreciación de la mala y apreciación de la buena, por decirlo de alguna manera. La evidencia empírica para Uruguay confirma que estos factores tienen el impacto esperado, ¿verdad? No los quiero aburrir con estudios técnicos al respecto, pero créanme que hay estudios técnicos que confirman esta idea. El primer componente posible que genera la apreciación mala, el exceso de gasto en la economía. Bueno, obviamente esto uno lo visualiza a nivel agregado en términos de la balanza de pagos y básicamente no tenemos la idea de que en estos años haya evidencia de que la economía esté atravesando por un periodo de exceso de gasto. El saldo en la balanza de pagos es menor al 1% del producto y básicamente está explicado su financiamiento por la inversión extranjera directa. O sea, no estamos gastando mucho en bienes suntuarios y demás. Ese proceso ya lo vivimos. ¿Verdad? Acá estamos viviendo un proceso distinto. Acá hay un moderadísimo déficit en la balanza de pagos que está explicado enteramente por el lado positivo, por la inversión extranjera directa que va a generar más posibilidades, más productividad, más progreso técnico, más inversión y más empleo en el futuro. Por lo tanto, por ese lado no creemos que la apreciación cambiaria tenga como componente o como fuente principal el exceso de gasto. Ayer salieron las cifras de cuentas nacionales, ¿verdad? Y, bueno, es la segunda vez que hay un incremento, un segundo trimestre que hay un incremento del consumo privado levemente por encima del crecimiento del producto. Eso es natural en economías que están creciendo, las tasas en las que está creciendo Uruguay, cuando las familias incrementan sus ingresos de manera consecutiva durante 6, 7, 8 años, ¿verdad? Pero eso no es sinónimo de recalentamientos o excesos de gasto, ¿verdad? Hay que mirar con atención el tema, por supuesto que sí, por supuesto que quien toma decisiones vinculadas al tema de los precios y la inflación tiene que mirar con atención este punto. Pero de ahí a llegar a una conclusión de que el exceso de gasto en la economía está generando presiones excesivas o está generando la apreciación cambiaria es una cosa distinta. El consumo privado en estos últimos datos está creciendo al 9%, el producto al 6,5%, bueno, pero las exportaciones están creciendo al 15% en volumen físico y la inversión privada también está creciendo al 15%, o sea, la estructura de este crecimiento es una estructura saludable. De hecho, el peso del consumo en el producto en estos años está cayendo porque aumenta el peso del componente de exportaciones y de inversión. El segundo factor que apreciaba el tipo de cambio son mejoras en la productividad o el progreso técnico y eso en todo caso generaba apreciación cambiaria entre comillas de la buena. ¿Qué ha pasado con la productividad en los últimos años en el Uruguay? Bueno, ha crecido prácticamente a un 4% anual en los últimos años. El crecimiento de la productividad en el Uruguay es significativo al punto tal de que si una vez más hacemos un comparativo internacional, también en esto nos destacamos en el contexto mundial. ¿Verdad? O sea, la productividad de las empresas uruguayas ha crecido significativamente por encima de la productividad del resto del mundo. Ese es un factor que también presiona a la baja el tipo de cambio real. Por lo tanto, si corregimos el tipo de cambio real, esto es un poco digamos caprichoso, no le crean estrictamente a las líneas, pero es una idea que queremos dar que es si corregimos el tipo de cambio real por los cambios en la productividad, el panorama ya no luce igual. ya empezamos a reconciliarnos con eso de que exportamos más cuando el tipo de cambio real baja, entonces hay una aparente inconsistencia. Bueno, el considerar los temas de productividad nos empieza a dar pistas para reconciliar la situación. ¿Verdad? El tipo de cambio real ajustado por productividad ya no luce a la baja, más bien, déjenme limpiar esa gráfica, luce estable o al alza. Las empresas uruguayas son más competitivas y ese es un factor que también se expresa en un tipo de cambio real menor. El tercer factor, términos de intercambio, no tienen en general impactos demasiado significativos en el proceso, ¿verdad? La suba y baja significativa que hubo en los precios internacionales en estos años, antes, durante y después de la crisis, fueron significativas en general, pero dada la estructura de exportaciones e importaciones que tiene el Uruguay. Subas en las commodities implica subas en cosas que nosotros exportamos, pero también en cosas que nosotros importamos, principalmente el petróleo, y lo mismo a la baja. Por lo tanto, los términos de intercambio de Uruguay son bastante más estables de los de otras economías emergentes que tienen esencialmente una estructura solo exportadora. a nivel financiero también estamos en un panorama con políticas monetarias globales en una etapa muy expansiva, hay mucha liquidez en el mundo y eso obviamente tiene que ver con los procesos que estamos viviendo de desvalorización de las principales monedas a nivel internacional y de precios internacionales altos. De hecho, si uno visualiza el indicador de la Cámara de Industrias de las precios de exportaciones industriales uruguayas estamos hoy en niveles superiores a lo que fue el pico en 2008 en esa pancita en la que todo el mundo decía que había un componente de burbuja y de especulación y que probablemente nunca más se repitiera. Bueno, muy poco tiempo después ya le pasamos de largo a ese pico. O sea, estamos en niveles de precios de exportación reitero, estos no son precios internacionales, son los precios de las cosas que efectivamente nosotros exportamos desde el sector industrial. Están, reitero, por encima en su máximo histórico. ¿Qué explica esa suba de precios? Acá vamos a dar esencialmente dos componentes. En primer lugar, las monedas de los países emergentes se vienen fortaleciendo con respecto al dólar estadounidense. O sea, ese es un indicador de una especie de índice de tipo de cambio nominal con respecto al dólar de los países emergentes y en particular de algunos países latinoamericanos. El dólar se está desvalorizando a nivel internacional y eso no es un proceso que obviamente se ve solo en el Uruguay. Si ajustamos un poco los precios de los commodities por esa desvalorización del dólar, tenemos un poquito este dibujo que es que buena parte de los aumentos de precios internacionales se explican por la desvalorización de la unidad de medida, del numerario, de en qué se expresan esos precios que es en dólares americanos. O sea, una buena parte del aumento de precios se explica por la desvalorización del dólar. Esto también lo enfatizo porque a veces uno escucha cosas como, por ejemplo, qué horrible cómo cae el tipo de cambio. Por suerte los precios internacionales ayudan y compensan el problema. No, señores, son dos caras de la misma moneda. Los precios internacionales en buena medida están altos porque el tipo de cambio, o sea, porque el valor del numerario de la unidad de medida está cayendo. Por lo tanto, a la hora de este componente, a la hora de la reversión de esta situación, como decía Zurovsky, bueno, también se va a compensar. El día que esos precios caigan en buena medida va a ser porque la unidad de medida va a fortalecerse, o sea, porque el dólar va a subir. Pero no es el único factor que hace que nuestros precios de exportación crezcan. También es porque la demanda en el mundo de lo que nosotros exportamos también está creciendo. Los emergentes que están creciendo en el mundo demandan lo que nosotros producimos. Y esto nos genera desafíos de política macroeconómica, nos genera problemas de manejo, pero bienvenidos esos problemas, ¿verdad? Porque toda la vida nos quejamos de que justamente el mundo no compraba lo que nosotros producíamos. O sea, estos son los problemas que preferimos tener. Y en particular, el mayor acceso a los mercados pujantes ha contribuido también a una mejora de los precios de exportación. Incluso, y acá también hay mérito empresarial, porque nos está yendo mejor incluso que otros países similares a Uruguay en ese terreno. Ahí, por ejemplo, comparen el precio de la carne de Uruguay versus el de Australia. Nosotros conseguimos, dado que tenemos una mejor estructura de mercados y una mejor gestión empresarial en ese terreno, mejores precios incluso que nuestros competidores. Por lo tanto, otro jueguito más que tómenlo con pinzas, pero créanme, básicamente, si ajustamos entre comillas el tipo de cambio real efectivo de todos los países de los socios comerciales de Uruguay con algo comparable que sea solamente con los BRIC, con Brasil, Rusia, India y China, ¿sí? Bueno, el panorama tampoco luce tan... no luce desgarrador en absoluto, ¿verdad? Los niveles de ese tipo de cambio real efectivo hoy están por encima de los del 2002-2003, ¿verdad? De los previos a la crisis del 2002 y esto, recuerden que esto incluso está sin ajustar por productividad. Acá hay un mérito también a la flexibilidad cambiaria, ¿verdad? Estas cosas no han tenido efectos en el sector real más significativos, más dramáticos, como sí tuvieron en el pasado, ¿verdad? Cuando teníamos tablitas, cuando teníamos tipos de cambio fijo, ¿verdad? en donde la devaluación y la inflación internacional, o sea, los precios internacionales apuntaban a la misma dirección y por lo tanto nos generaban problemas en el sector real. El grafiquito de la derecha, una concesión en materia de colores, ¿verdad? En el periodo de tipo de cambio flotante que tenemos ahora, nos está diciendo que, vean que eso es prácticamente simétrico, ¿verdad? Cuando sube uno baja al otro, o sea, los precios internacionales suben, la devaluación va en la otra dirección, o sea, hay una buena, una virtud en mantener el tipo de cambio flotando, ¿verdad? Para reducir los impactos nocivos sobre el sector real. Este no es un proceso privativo del Uruguay, gráficas similares uno puede ver en Chile, Canadá, México, Brasil, etc. Entonces, decíamos, precios internacionales y tipo de cambio son dos caras de una misma moneda, entonces hagamos, multipliquémoslo, hagamos precio por cantidad, porque lo que importa a los exportadores son los ingresos, no sus componentes por separado. Entonces, esa línea roja que hay ahí es la evolución de los ingresos que, reitero, reflejan precio por tipo de cambio, o sea, precios unitarios, ¿verdad? Como verán también ahí, ese gráfico, esa línea roja no se parece en nada a la del tipo de cambio real, más bien al contrario, los ingresos de exportación, precio internacional por tipo de cambio son más bien crecientes y están en niveles altos en un comparativo de los últimos 15 o 20 años. Efectivamente, y acá también voy a uno de los puntos que planteaba Zurovsky con razón, también hay que tomar en cuenta los costos. Vean que ahí está la línea también de costos unitarios, ¿verdad? Estos son indicadores que hace algunos años ya hacemos en el Banco Central y que probablemente en el futuro los hagamos públicos, ¿verdad? Que son los componentes que van a explicar un indicador de rentabilidad exportadora. Los costos en realidad en los últimos años, si ustedes vean cómo evolucionó del 2002, 2013 en adelante, prácticamente tienen la misma evolución que los ingresos. Por lo tanto, es verdad que hay mejora de ingresos, es verdad que hay aumento de costos, es verdad, como dice Zurovsky, que entonces los aumentos de ingresos no implican mejoras de rentabilidad, pero yo aquí lo que agrego es tampoco implican deterioro de la rentabilidad. Es más, ajustando justamente eso en el indicador de rentabilidad sectorial y comparándolo con ese indicador que se toma normalmente del tipo de cambio real, el panorama no es el mismo, ¿verdad? La línea roja es la rentabilidad sectorial, ingresos menos costos, ¿verdad? Y como vemos, la rentabilidad ha estado relativamente estable desde el año 2002-2003, cuando en realidad el tipo de cambio real estaba cayendo. Y vean que durante el periodo en el tipo de cambio real más alto, la rentabilidad no era tan alta y ahora con el tipo de cambio real más bajo, la rentabilidad no es tan baja. O sea, aquí tenemos básicamente una mejor explicación de esa aparente contradicción entre supuesta pérdida de competitividad y mejora en el desempeño exportador. La rentabilidad, el tipo de cambio real, reitero, es un irreal indicador de competitividad. Vayamos a una visión más global de competitividad. el Foro Económico Mundial hace un índice global de competitividad que toma en cuenta 109 factores. No uno, sino 109. Y en el reporte mundial del Foro Económico Mundial sobre competitividad, en los últimos cinco años, Uruguay ha mejorado sustancialmente. Uruguay ha pasado del lugar 79 del ranking al lugar 64. Hemos mejorado 15 lugares en el ranking de competitividad mundial en cinco años. Seguramente los señores son algunos de los que han mejorado sustancialmente la competitividad en estos años. Y en general lo hemos hecho desde todos los pilares posibles de la competitividad. Desde los requerimientos básicos institucionales que Uruguay ha mejorado, desde los factores que promueven la eficiencia y la productividad que Uruguay ha mejorado y de los factores de innovación y sofisticación que hemos mejorado poquito pero mejorado. O sea que aquí estamos viendo una visión más integral de la competitividad que no sólo depende de ingresos y gastos empresariales de corto plazo sino que depende también del clima de negocios de factores que promueven que estimulan que incentivan elementos de eficiencia de innovación y de sofisticación y en particular permítanme concentrar en algunos temas en donde el Banco Central de alguna manera se siente más cercano más responsable ¿verdad? más afín y básicamente los temas de agenda del Banco Central son contestes con cuáles son los aspectos que este informe plantea sobre que tenemos que trabajar más ¿verdad? Obviamente sobre el tema inflación evitar que la inflación se transforme en un problema para la competitividad y para el crecimiento y el desarrollo de los mercados financieros justamente estas son dos de las prioridades estratégicas de la economía ¿verdad?